¡Alto! ¡Esperen! Hospital veterinario determined from the ¡Suscríbete al canal! El perro no ha sufrido una pulmonía. ¡Buenos días! ¡Ah, Sergey! ¡Buenos días! Traje un paquetito. Rex comerá la salchicha y sanará. Vete a casa. Rex duerme. Yo esperaría que despierte. No, no. Dormirá mucho tiempo. Vete a casa. No iré a ninguna parte. Déjeme verlo, ¿eh? Perdona. Tengo prisa. ¡Doctor! ¡Ayúdenos! El rey es que está enfermo. Le dan escalofríos. Y hoy tenemos que correr. ¡Silencio! ¡Silencio! Con atención a todos. Pedimos apagar los motores por cinco minutos. Repito. Pedimos apagar los motores por cinco minutos. ¿Qué te pasa? ¿Te asusta el ruido? Vamos. Tranquilízate. Te esperan las carreras. Eres un buen caballo, Riggi. Tú debes ganar. Tienes un jinete excelente. Ustedes son amigos. Bueno, bueno. Qué caricias. Corre, corre. Te espera tu amo. Aló. Aló. Habla el miliciano principal de la ciudad y de todo el país. Devuelvan a Rex a su amo, si no me voy a quejar, al periódico infantil. Ay, Serguéi, Serguéi. Esto no lo remedia ni el periódico infantil. Buenas tardes. Buenas. Dígame. ¿Es usted realmente un médico de talento o un mediocre como nuestro payaso? Pues soy el doctor principal de todo el país. Sepa usted que Toby no es simplemente un elefante. Toby es gracia. Musicalidad. Tobí tiene un temperamento apasionado. ¿Qué le pasa? Pues algo crujió en la cola cuando levantaba una canasta con flores. Me parece que algo crujió. Así. Oye. Es la primera vez que actuamos en esta ciudad. ¡Qué escándalo! Doctor, ¿qué piensa usted hacer? Una inyección calmante. No. Toby no lo resistirá. De ninguna manera. ¡Ah! ¿Dónde está Toby? Estoy tan nervioso. Tendremos que ponerle una inyección también a usted. Pero por lo que más quiera. Llévese a Toby. Es tan sensible. Toby está en la pista. Está ensayando. ¿Aló? Preguntan por usted. ¡Aló! 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 Sí, sí. Escucho. Habla el juez principal del país. Si no devuelve usted a Rex... ¿A Rex? Trataré de hacer algo. ¡Aló! ¡Aló! ¿Me oye usted? Compañero juez principal. ¡Aló! 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 ¿Es el hospital? ¿Hay llamadas? Sí, doctor. Lo llamó el ministro principal de todo el país. Exige que devuelva a usted inmediatamente el perro a su amo. ¡Aló! 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 ¿Qué televisor desea? Ninguno. Ah, es usted, doctor. Su hijo me está llamando continuamente por teléfono. Usted me pidió que no le dijera de la muerte del perro. Me prometió que usted le diría la verdad. ¿Por qué no lo ha hecho? Yo no puedo. Ese perro significaba mucho para él. Compréndame, doctor. Yo no puedo. Yo no puedo. Ya te enseñaré yo a ladrar en todas las ocasiones. ¿Entiendes? En el patio, un perro rabioso. No vas a recibir nada. No te lo ganaste. No te lo ganaste. No te lo ganaste. ¿Qué ruido es ese? Es la ventana. No es eso. Aquí hay alguien. ¿Te parece? Lo mataré. Lo mataré. ¡No te escaparás! Aquí lo tienes ¡Ese no es Rex! Rex ha muerto Y ahora te hace mucha falta a un amiguito Y a él también ¿Y cómo se llama? ¿Y puedo llamarlo Rex? ¡Claro! ¡Magnífico nombre! Gracias doctor Y papá se alegrará ¡Eso sí que está bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!